Pues mi juguete favorito, no hay duda, Super Nintendo. Me lo trajeron los Reyes Magos cuando tenía 6 años. Fue el primer juguete con el que me desvelé hasta la 1 de la mañana. Iban mis primos a mi casa y nos quedábamos ahí hasta muy tarde jugando Super Mario World, Mario Kart. Digo, no tenían muchos controles, pero igual funcionaba. Era una cámara de Fisher-Price, era azul, creo que se llamaba Perfect Shot y tenía dos manijas a los lados. El chiste era que de chavito pudieras tomar fotos fácil, andar corriendo de arriba para abajo. Era el Nintendo 64, era padrísimo, solo sabía jugar un juego, pero me quedaba ahora así, era increíble. La verdad es que no me acuerdo cómo se llama, pero era en el que recorrias todo el castillo y era uno que subías escaleras y subías escaleras y subías escaleras y si no pasaban los niveles no podías esperar como a pelear con Bowser y así. Ah, Mario 64, era el único que sabía jugar. Yo sinceramente creo que me olvidó porque era un poco hiperactiva y con eso era con lo único con lo que me podía estar quieta. Me dijo, toma hija, entretente y déjame en paz. Todavía lo tengo, sí, lo vendo, o si quieres. Era un juguete que me encantaba porque tú te lo ponías y tenía como unos disquitos y tú podías ver un montón de cosas. Yo tuve discos de View Master de películas de Disney, de paisajes, de películas, de animales, de muchas cosas. Entonces a mí me gustaba mucho porque era un juguete que era muy sencillo y te podía llevar como un mundo alterno, mundos que no conocías, podías ver cosas y los podías ver con tus propios ojos, pero de una manera como un poquito más cercana. Tenía la perillita y ver las historias que te contaba el View Master, a mí me parecía eso muy divertido de niño. Una cámara tipo Polaroid, que la verdad estaba increíble porque funcionaba muy parecido a una Polaroid real. Metías la foto de tu preferencia y el efecto maravilloso que hacía era a la hora de sacar la foto, te sacaba una imagen con la humedad de la esponjita. Tenía una máquina de escribir que me emocionaba mucho porque en algún momento de mi vida quise ser periodista, escribir mucho, entonces escribía puras tonterías, pero me emocionaba mucho. Me lo trajeron los Reyes Magos porque los Reyes Magos sabían lo que yo quería, eran mágicos. Pues mi juguete favorito de niño era el Game Boy. Todas las versiones me gustaron, el Pocket y la primera versión, la gris, son las que más me han gustado. Este es mi Game Boy. Un Walkman que era amarillo con tragua, Sony, súper aguantador. De hecho me lo regalaron en una Navidad, en Reyes, porque Reyes es quien da juguetes. Los Santa Claus es de ropa, ¿no? Me grababa a mí cantando canciones de Pindiriche, grababa todo el cassette y cantado. Me encantó. El primer Playstation que salió, el Playstation 1. Pues se lo pedí a Santa y Santa muy buena onda me lo trajo. El de Toy Story era buenísimo. El micrornito, hacía mis pastelitos así en una tablita y ya los metían. Y salía la masa cruda claramente, pero me lo comía. Claro que sí es Geek de Cablas. Obviamente tenía un foquito, entonces mucha tecnología para un niño. Mi juego Geek favorito era el Tetris. Sí, ese juego de plástico barato largo que tenía como mil juegos en uno y uno era como de carreras, ¿no? Que eran como ocho cubos así y te aplastabas y te iba más rápido como en la carretera ese. Y el otro es este Atari, el Atari 2600. Una de las primeras consolas de videojuegos que me trae muchos recuerdos porque con ella jugaba con mi papá. ¿Qué juegos jugaba en Atari? Me acuerdo muchísimo, por supuesto, de Pac-Man. Había otro en el que eras un hombre que tenías que ir corriendo por la selva y te colgabas de diferentes dianas. Estaba, por supuesto, uno de Grand Prix, uno de carreras que jugabas tal cual como si fuera la Fórmula 1. Y había otro que también me gustaba mucho en el que eras un avioncito que era una figura blanca súper chafa, 8 bits y toda la onda. Ibas sobrevolando un río y tenías que moverte nada más hacia la derecha o hacia la izquierda en la pantalla y tenías que ir disparando para eliminar obstáculos. Por cierto, si tienen PlayStation Plus y juegan Destiny, agréguenme a San Juan Ortega ahí en PlayStation Network y podemos ir con nuestros guardianes hombro a hombro.